La verdad es que Tania Sánchez Melero, en el momento en que ha abandonado Izquierda Unida, ya no ha perdido ni un minuto en tratar de dejar claro y que se visualice la grave crisis interna que está sufriendo esta formación. De hecho, apunta a Cayo Lara, garante de la vieja guardia, que se opone a la convergencia con otras fuerzas de izquierdas como Podemos, ante el temor de ser absorbidos como una de las razones fundamentales de su atropellada salida. Hoy también, Tania Sánchez habla de conformar un frente de unidad popular, negando una y otra vez que vaya a integrarse en Podemos. Yo me he sentido sorprendida por sus declaraciones de ayer. Yo creo que a Cayo Lara no le puede sorprender que esto esté pasando. Cayo Lara lleva desde Navidad sabiendo que si no intervenían con la situación de Madrid, que si no garantizaban el cumplimiento de las resoluciones que la Proyección Federal había aprobado, y si no garantizaban que el proyecto político que ganan las primarias pudiese salir adelante, él sabía que esto se iba a pasar. Lo sabía toda España. Yo ya he dicho lo que pienso y todo lo que va a pasar y lo que no va a pasar. No va a pasar que yo me voy a Podemos. La verdad es que la aparatosa salida de Tania Sánchez no es más que el estallido final de una traca que se venía abarruntando hace tiempo. Ya hace mucho que se venía hablando de una crisis notable interna en Izquierda Unida. Vamos a hacer un recorrido acerca de lo que ha ocurrido en los últimos meses. Nos lo cuenta Emilia Chacón. Las elecciones europeas de mayo han supuesto un antes y un después para Izquierda Unida, que aunque consiguió situarse como tercera fuerza política, veía cómo Podemos, un partido recién creado y más pequeño, conseguía robarles el electorado. En junio Alberto Garzón tomaba las riendas de la formación y en un intento de recuperar votos se acercaba a otras formaciones de izquierda como la de Pablo Iglesias. La estrategia no funcionó y la crisis interna comenzó a aumentar al mismo tiempo que aumentaban los escándalos. Willy Mayer, cabeza de lista de las europeas, tuvo que dimitir tras conocerse su participación en el Fondo Voluntario de Pensiones del Parlamento Europeo. En Andalucía, Alaya comenzó a investigar al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, por conceder supuestamente ayudas irregulares entre los años 2004 y 2008. El gran escándalo llegó con las tarjetas opacas de Caja Madrid, en las que están implicados tres consejeros de la formación. Ante este panorama, Cayo Lara renunciaba a presentarse como candidato en 2015. Quiero anunciaros, yo os anuncio hoy aquí, mi voluntad de no presentarme como candidato a las primarias que hoy habí. Los escándalos también salpicaban a Tania Sánchez con las presuntas concesiones irregulares en su etapa de concejal en el Ayuntamiento de Rivas. 2015 comenzaba con la guerra abierta por el control de la formación en Madrid. Por un lado, los que quieren presentarse a las elecciones municipales con sus siglas y por otro, los que pretenderían integrarse en una formación sin sigla propia junto a Podemos y Ganemos. Crisis en Izquierda Unida, crisis generalizada en toda la izquierda española desde la irrupción de Podemos, Juan Carlos.